Comer con mindfulness. Vamos a hablar de qué es el mindfulness y cómo aplicarlo a la comida. Mindfulness se ha popularizado en Occidente gracias a Junkabat Singh, que lo trajo, trajo la atención plena, la meditación budista Zen, la hizo a confesional y la trajo a los hospitales para gestionar el estrés de las personas que están enfermas y de las personas que cuidan a los enfermos, los cuidadores, que también tienen muchísimo estrés porque les ha tocado un papel que muchas veces no es el que más apetece, pero están en la obligación y el enfermo a veces se vuelve un poco tiranillo porque el pobre está mal, está enfermo, entonces a veces se desespera y pasan estas cosas. Hay mucho estrés en el hospital y se han desarrollado prácticas de mindfulness, que significa simplemente atención plena, momento a momento, a lo que está sucediendo. A lo que está sucediendo tanto a nivel exterior, es decir, si hay ruidos, qué sonidos hay, la temperatura que hace, sentir, si te está dando, o sea, notar la luz que hay, si hay claridad, si no hay claridad, y a nivel interno, que es sentir cómo respiras, escuchar tu respiración, escuchar los latidos de tu corazón, si te está dando el sol, esa sensación de calidez del sol cuando te acaricia, el contacto de tu cuerpo, si es la planta de los pies con el suelo, o tus piernas con el sofá si estás sentado, cómo notas la ropa, tu estado de agitación, todo eso son sensaciones de lo que perciben los sentidos que ocurren sin que les prestemos atención, y mindfulness es pararte y atenderlas, y esto es muy útil porque muchas veces el cuerpo emite señales, bueno, está continuamente emitiendo señales de todo tipo, señales de algo que no funciona, o señales que pueden luego darnos pistas de problemas de salud que podemos ir desarrollando, pero a lo mejor lo vamos integrando como algo normal y no le prestamos atención, o también señales de hambre, que es de lo que vamos a hablar aquí, vamos a ver las clases de hambre en esta masterclass de comer con mindfulness, y vamos a pasar de este autor que popularizó el mindfulness a nivel general, John Kabat-Zing, que ha sido el autor de vivir con plenitud las crisis, vamos a pasar de este autor a una autora, que se llama Jan Cho Senbeis, que es la autora del libro Comer atentos, y ella es una monje budista zen, en este caso, y en el libro habla de varias clases de hambre, siete clases de hambre que a mí me gustan mucho y que quiero compartir contigo. La primera de las clases de hambre que menciona esta autora es el hambre visual, seguro que te ha pasado que has ido a un restaurante a comer, y en la entrada has visto una vitrina con los postres, con una pinta espectacular, y tú ya has dicho, yo quiero comerme ese postre o no sé si ese o ese, antes de sentarte a comer sin saber si cuando llegue el momento de los postres vas a tener hambre o ya no vas a tener hambre. Esto es hambre visual. O a lo mejor también pasa cuando viene el camarero y te dice, ¿qué postre quiere? Y te muestra una bandeja con los postres con buenísima pinta, pero tú ya no tenías hambre, pero dices, ay, pero es que ese tiene una pinta y te lo pides, ¿no? Hambre visual. Otro tipo de hambre, según esta autora, es el hambre olfativa. Yo siempre me imagino al oso yogui en los dibujos animados, cuando se veía un rastrito así de un humillo que echaba la tarta de zarzaparrilla, creo, que él con su naricita iba siguiendo el rastro de ese olorcito que dejaba la tarta. Hambre olfativa. Ahora te fijarás o ya te has fijado en los supermercados que tienen una panadería en producción todo el día y la tienen situada estratégicamente al fondo, porque el aroma de esos panes recién horneados, esos bizcochos, esas magdalenas, las galletas, ese aroma tiene que salir por algún sitio, entonces sale por la puerta del supermercado. Como la panadería la tienen situada al fondo, el olorcito inunda todo el supermercado. Y tú vas al supermercado a comprar un tomate y un pimiento y sales con pan recién hecho calentito o con un bizcocho o un croissant, aunque tú no tenías eso en la cabeza, porque el hambre olfativa ha podido contigo. Es una estrategia de ventas. Te voy a dar una idea. Si tú quieres vender tu casa, pues aunque sean las 11 de la mañana, las 3 de la tarde o las 8 de la noche, cuando venga el potencial comprador, haz café, bueno, antes de que venga, para que esté el olor impregnado en la casa, y un bizcocho, para que huela tu casa a café y bizcocho, porque de esa manera el comprador potencial se convertirá en comprador real, porque dirá, no tenía terraza, tiene un dormitorio menos, pero me he sentido tan bien ahí, ¿por qué se ha sentido tan bien? Por el olor, el olorcito de hogar, el olor de café, que en Starbucks lo saben muy bien, y el olor del bizcocho. Hambre olfativa. La tercera de las hambres es el hambre bucal, y esto es la necesidad de tener en la boca sensaciones placenteras. Por ejemplo, el sabor umami, es un sabor que es redondo, porque es un sabor a la vez dulce, salado, ácido, amargo, picante, tiene todo. Entonces, por eso gusta tanto, y es el sabor que todos los cocineros quieren conseguir. ¿Dónde se encuentra este sabor? Se encuentra en los fermentados, en el miso, por ejemplo, en el queso, muy curado, en el kimchi. El kimchi es un fermentado que viene de Japón, perdón, de Corea, y nosotros lo enseñamos a hacer en el máster. Tuve un alumno en el máster presencial, un chico de Madeira, que le llamábamos kimchi man, porque le gustaba tanto que le echaba kimchi a todo. Este chico tenía hambre bucal, y quizá eso pueda estar relacionado con algún problema de que no le ha dado su madre de mamar, o si le ha dado mucho tiempo, no se sabe, pero también las personas que fuman, necesitan tener algo en la boca, el humo, el cigarro puesto, hay ahí un tipo de hambre, de necesidad de tener algo en la boca, la gente que se come las uñas, hambre bucal. ¿Cómo se puede saciar este hambre bucal? Bueno, pues Jan Chosen Base nos dice que nos hagamos conscientes de los sabores, de todo lo que comemos, que saboreemos muy bien la comida cuando la estamos ensalivando, la estamos masticando, para que así, aunque no sea una comida umami, no tenga todos los sabores, nos pueda satisfacer este hambre bucal. La cuarta sería el hambre estomacal, y tiene que ver con esa sensación de vacío, que a veces se puede confundir, y no es hambre, y es ansiedad. Entonces hay que tener mucho cuidado, esa sensación de vacío, que es como que nos tiran hacia adentro, hay que mirar primero, si bebiendo agua se nos quita, para ver si no era hambre en realidad, si era en realidad ansiedad, o esa sensación así de ruiditos, que a veces nos hacen las tripas, pero que no siempre son hambre. La quinta es el hambre corporal o celular, y este hambre es la típica que nos entra cuando va asociada a dolores de cabeza, a irritabilidad, es muy habitual en personas de constitución vata dosha en el Ayurveda, que necesitan comer con más frecuencia y que si no comen se ponen muy nerviosas y de muy mal humor, incluso irritables. El hambre corporal o celular es interesante que cuando la sientas te preguntes, o sea, estoy desesperado por comer, necesito comer, pero ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que comer? Pregúntale a tu cuerpo qué es lo que te apetece, porque a lo mejor te va a dar una información muy interesante de algo que verdaderamente sea una necesidad celular y no hoy hay macarrones para comer, ¿por qué? ¿por qué es lo que toca? No, a lo mejor te está pidiendo una comida determinada en concreto. A mí me pasa muchas veces que por las mañanas tengo hambre de verduras, a veces me apetecen espinacas o me apetece brócoli, brócoli por la mañana me ha apetecido un montón de veces y no es una comida muy habitual de comer por las mañanas, pero yo pues me lo he comido o una crema de verduras porque si te lo está pidiendo el cuerpo con tanta intensidad y no estamos hablando de algo que sabemos todos como pueda ser patatas fritas o queso, es algo que no... es un alimento sano, entonces hazle caso a lo que te pide el cuerpo exactamente porque igual hay algo que tiene ese alimento que necesitas en ese momento. Bueno, la siguiente es el hambre mental, la sexta de las hambres y este hambre es muy interesante, es el hambre de tengo que comer por mis deberías, o sea, por los tengo que, por ejemplo, tengo que comer más proteína, como proteína porque mi cabeza me dice que necesito más proteína porque lo he estudiado, lo he leído o no sé, le pasa mucho a mis alumnos, no es que entonces tengo que, debería comer más, bueno no, eso es algo que se puede hacer en un primer nivel para empezar a comer sano, una persona se puede estructurar sabiendo que tiene que tomar en el plato pues que la mitad sea verdura y la otra mitad pues si es a mediodía hidrato de carbono o si no come hidrato carbono grasa, pero no debe ser la guía, la guía debe ser lo que uno siente, lo que a uno le apetece, entonces el hambre mental, el tengo que comer más proteína, le voy a añadir semillas porque necesito más proteína, no, que sea porque a ti te apetece, te nace, claro eso hay que entrenarlo y como lo entrenas precisamente con el mindfulness porque el mindfulness te ayuda a estar presente en las necesidades que tiene tu cuerpo, en lo que te va a pedir, entonces te vas a conectar con tu cuerpo, con tu necesidad biológica y es la manera de ir haciendo en cada momento lo que te va y no eso que la mente nos dice porque lo hace no sé quién que es un referente, porque lo hemos leído que es muy bueno o por qué no, porque hay pues por ejemplo una quinoa puede ser muy buena para algunas personas y para otras no, entonces ¿cómo saberlo? lo sabes tú, tú eres tu mejor médico. Bueno y el siguiente que a mí me encanta es ya la séptima de las hambres que habla Jan Chosenbeis, ella le llama hambre de corazón, yo le he llamado hambre de amor, en mi libro hambre de amor pues hablo de este tipo de hambre es el hambre de como no nos confundamos de tener una pareja o de que nos quiera nuestra familia de tener buenas relaciones no, es el hambre de bienestar de paz de estar a gusto en tu piel de estar tranquilo de estar relajado de no estar estresado de vivir la vida y saborearla eso es el hambre de amor el hambre de estar bien sin necesitar grandes cosas con las cosas pequeñas pero estar tú bien y ese hambre pues muchas veces se sacia con cosas que nos proporcionan esa satisfacción inmediata pero que realmente no dura porque no están saciando verdaderamente el hambre que tenemos por ejemplo tú pues si estás no sé vamos a poner aburrido de la vida y tal pues a lo mejor te haces un viaje y sí durante el viaje pues estás disfrutando un montón pero luego vuelves y que vuelves a lo mismo entonces este hambre hay que tenerla muy presente porque nos va a generar ansiedad por comer alimentos que no queremos comer nos va a generar un vacío muy grande es un hambre como voraz que sale que es repentina que no se sacie con comida entonces siempre tenemos que comer más y a cualquier hora y normalmente es de alimentos que nos perjudican luego esto es un círculo vicioso porque luego eso nos hace sentir mal y entonces otra vez recurrimos a estos alimentos porque queremos otra vez buscar esa paz esa sensación de bienestar que dura mientras que nos los comemos pero que luego se va lo mismo con el alcohol en fin pasa con muchísimas muchos comportamientos compulsivos como el uso del teléfono móvil de manera compulsiva ir de compras todas estas podríamos llamarlo adicciones entonces lo que tenemos que hacer es saciar nuestra hambre de amor que es un hambre que no se llena con comida se llena de nosotros mismos y cómo podemos llenarnos de nosotros mismos pues vaciándonos primero del ruido mental del estrés de las preocupaciones y tú me dirás y cómo se hace eso Ana bueno pues el mindfulness ayuda podemos empezar a practicar mindfulness de muchísimas maneras pero como estamos hablando de alimentación pues simplemente preparándonos una mesa muy bonita de esta manera también vamos a satisfacer el hambre visual y emplatando muy bonito como se enseña en el máster la comida en un plato bonito con la manera más estética de ponerlo vamos a involucrarnos en todo el proceso que tiene que ver con si quieres con el momento de sentarte a comer masticar lo que vas a beber junto con la comida con quién estás si pones una velita la temperatura la silla todo eso si lo quieres hacer más amplio pues involucrarte al 100% en todo el proceso que tiene que ver con la comida desde que haces la lista de la compra hasta que vas a hacer la compra colocas en la despensa cada ingrediente preparas todo pero simplemente con el hecho de dedicarte esos minutos para comer muy relajado y estar en una mesa preciosa eso ya es un acto de amor de mindfulness que vas a fiar ese hambre de amor y ya con esto terminamos esta pequeña mindfulness introductoria de esa pequeña masterclass perdón introductoria de comer con mindfulness que es algo que se ve en más profundidad en el máster y que es algo que debemos incorporar de la vida de la vida en el día a día espero que te guste y espero verte muy prontito en todas las demás clases del máster que es algo que se ve que es algo que se ve